y Turquía llegaron a un acuerdo de alto al fuego en la ofensiva de las tropas de Ankara contra las milicias kurdas en Siria. Continúan este viernes los bombardeos y disparos de artillería en torno a la ciudad de Rasain en el norte de Siria, según periodistas en la zona, a pesar del alto al fuego de cinco días acordado este jueves entre Estados Unidos y Turquía. Una tregua que en principio suponía un buen presagio para muchos desplazados kurdos como estos en Irak. Estoy muy feliz con el alto al fuego. Espero que todos los ciudadanos vuelvan al país. Por el momento yo no lo haré hasta que haya más seguridad en Siria. Luego sí regresaremos. El presidente estadounidense Donald Trump se felicitaba por el acuerdo que obliga a las milicias kurdas a retirarse de una franja fronteriza de 32 kilómetros de ancho. Este es un resultado increíble. Esto es un gran resultado independientemente de cómo la prensa quiera menoscabarlo. Esto era algo que han intentado conseguir durante diez años. Habrían perdido millones y millones de vidas. No lo hubieran logrado sin un poco de mano firme, como yo lo llamo. El acuerdo hará además que Washington retire el aumento del 50% de los aranceles sobre el acero turco anunciado esta semana para castigar la ofensiva contra los kurdos. Con la implementación del alto fuego, Estados Unidos no impondrá ninguna sanción más a Turquía. Una vez que entre en efecto un alto al fuego permanente, el presidente ha acordado retirar las sanciones económicas impuestas el pasado lunes. La interpretación turca de los hechos es bien diferente. Solo estamos haciendo una pausa. Esto no es un alto al fuego. Los alto al fuego solo pueden hacerse entre dos partes legítimas. Solo estamos haciendo una pausa para permitir a los grupos terroristas, que son el objetivo de la operación, retirarse de la zona segura. Con esta supuesta tregua, Ankara consigue los principales objetivos de su incursión en Siria, el control de la franja fronteriza y la retirada de las fuerzas kurdas. Estas imágenes, facilitadas por el Ministerio de Defensa, muestran cómo sus tropas permanecen en sus posiciones en la zona. Y para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador, Carlos Ramírez Paol. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante. Sí, sí, muy buenos días. Mira, aunque todavía los medios no han terminado de distinguir las siluetas en el desierto de lo que pareciera ser un caos de declaraciones contradictorias y de enfrentamientos que supuestamente violan el acuerdo del alto al fuego, hay que puntualizar aquello que no se ha reportado. En la semana que ha transcurrido desde el anuncio de Trump de la retirada de las tropas norteamericanas de la zona en conflicto, marca esto, fíjate, Ceci, como lo más importante. No ha habido ningún reporte de enfrentamiento entre el ejército turco y el ejército sirio. Ese es el auténtico acuerdo de cese al fuego de cinco días que se firmó. No fue entre los turcos y los kurdos, sino entre los turcos y los sirios. Conforme los grupos armados kurdos se retiran de la zona fronteriza, lo que estamos presenciando es una carrera en el desierto entre Bashir al-Azhar, su ejército, que está empujando hacia el norte y hacia el este, y Erdogan acelerando el paso hacia el sur. Hay que puntualizar, por ejemplo, que Jacobán, que es una ciudad fronteriza, ya fue tomada por el ejército sirio. Más hacia el este hay zonas en disputa. Efectivamente, ha habido contacto y coordinación entre ambos ejércitos. Mira, de lo contrario, ya habría sido ampliamente difundido. ¿Por qué? Porque hablaría de una guerra mucho más extensa el que hubiese un contacto de fuego entre turcos y sirios. Los excluidos en este acuerdo son precisamente los grupos a los que Estados Unidos dio protección y aliento durante más de una década con la promesa generada, yo creo que desde el año 2006, de entregarles un territorio en el norte de Siria que sería la semilla de un país llamado Kurdistán. Esta promesa fue la que mantuvo la lealtad kurda de los sirios kurdos a Estados Unidos, pero siempre fue un puñado, Cecilia, de juramentos que únicamente se cumpliría si Siria hubiese desaparecido, si se hubiera fortalecido el Estado Islámico, si Israel y Jordania hubiesen avanzado en el sur y si Estados Unidos se hubiera quedado en el este de Siria y mantenido el control de la zona petrolífera de Siria en esa zona del noreste. En otras palabras, la premisa indispensable para la creación del Kurdistán no se cumplió. Mientras tanto, en esta carrera en el desierto, por lograr el control de los puntos estratégicos, se seguirán dando reportes de la población kurda desplazada que está siendo atacada precisamente en las zonas en donde no ha aparecido el ejército sirio. Esto es un resultado satisfactorio para ambos contendientes que están en la mesa de negociaciones, aunque no se anuncie que son Siria y Turquía. Y nos envía la señal de que el viaje que va a realizar Erdogan, creo que el lunes a Sochi, para encontrarse con Vladimir Putin, ya no tendrá en el temario a los kurdos, sino que se le dará la vuelta a la hoja, vamos a pasar al siguiente capítulo, y los puntos centrales serán los relacionados con el problema que representan los yihadistas, presos o aislados de Al-Qaeda y el Estado Islámico, a los que Erdogan todavía protege en el norte, dentro de Turquía, y que todavía representan un problema central sirio en la provincia de Idlib, en donde estos se encuentran básicamente sitiados. Entonces, aquí el siguiente temario va a ser la posible repatriación de no menos de 7 mil, tal vez hasta 20 mil yihadistas, que tuvieron su origen en Europa. Le hace una cantidad no trivial, estamos hablando de por lo menos una cuarta parte de la Fuerza Armada del Estado Islámico y de Al-Qaeda en Siria, provenían precisamente de Europa, de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Y este va a ser el punto en el que se va a negociar a partir de este momento qué se va a hacer con las fuerzas capturadas del Estado Islámico y de Al-Qaeda que tienen un pasaporte europeo. Ese va a ser un punto central en el que hasta el momento Europa solamente es un espectador. Esto es un resultado satisfactorio para Trump porque cumple una promesa de campaña. Es satisfactorio para Putin porque finalmente se cumple el objetivo estratégico marcado en 2015 de mantener la integridad territorial de Siria y se cumple satisfactoriamente para Turquía que ve a lo que ha considerado su principal amenaza de los últimos 35 años. le hace el Partido Comunista Kurdo dentro de Turquía y las fuerzas de autodefensa de la frontera eliminadas y por lo tanto que le da una tranquilidad territorial y política a Erdogan y por lo tanto le da puntos electorales para las elecciones del año entrante. Carlos, entonces si se llega a un acuerdo, pues es como un acuerdo a medias porque los turcos seguirán en ciertas zonas de Siria. Efectivamente, hay un acuerdo y mira, este acuerdo fue firmado en el 99, 98 en donde a Turquía se le permite mantener una zona colchón de 6 kilómetros en el acuerdo original, ahora se está hablando de 30, que pueden mantener entre Turquía y Siria y que es ahí donde Erdogan promete establecer los campos de refugiados, en otras palabras, pasándole el paquete de responsabilidad de lidiar con los desplazados sirios precisamente a Siria que ya está recuperando el control total territorial de su país. Los desplazados, no menos de 2 millones de sirios que viven en Turquía van a tener una zona colchón a la que van a poder regresar y de ahí empezar a lo que se podría llamar un largo proceso de normalización porque hay que recordar que Siria ha sido un país devastado por la guerra durante 10 años y por lo tanto los repatriados no van a tener exactamente una reintegración rápida, no va a ser un proceso sencillo, pero se convierte en un problema para Siria, ya no en un problema para Turquía. ¿Y quienes siguen perdiendo son los kurdos? Los kurdos, hay que recordarlo, son sirios. Pierden la posibilidad de un Kurdistán porque Siria no desapareció. Efectivamente pierden, pero no pierden la vida y no pierden tus derechos como ciudadanos sirios. Hay que recordar que las fuerzas de defensa siria, le hacen los kurdos, en este momento se están integrando al ejército árabe de Bashir al-Assad, o sea, no están desapareciendo, están reintegrándose a la soberanía siria. Así es, y por supuesto, lo que tú comentas, que todos estos hechos levantan la imagen del presidente Donald Trump. Efectivamente, y bueno, hay que recordar, esto ha tenido una resistencia enorme. No fue Trump el que prometió la creación de Kurdistán, fue básicamente Hillary Clinton y Barack Obama los que le dieron impulso a esta promesa. Entonces, Trump no está rompiendo la promesa. Estados Unidos sí, pero no fue palabra empañada del actual presidente. Y de ahí puedes sacar tus conclusiones de por qué tanta enjundia para formarle un proceso político, porque al final de cuentas, efectivamente, hay una gran furia demócrata de que toda su planeación estratégica de una década o más en el Medio Oriente básicamente ha sido borrada de un plumazo y en una semana. Así es, pues muchísimas gracias, Carlos. Que pases excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, Cecil.